Música Vamos a ver una expresión que nos permita determinar la distancia entre dos puntos Aquí tenemos el plano cartesiano, este es el eje de las X, las abscisas Y este es el eje de las Y, eje de las ordenadas Vamos a suponer que tenemos un punto P por acá P, que tiene coordenadas X sub 1, Y sub 1 Y supongamos que por aquí tenemos el punto Q de coordenadas X sub 2, Y sub 2 Entonces nuestro propósito es hallar la distancia entre esos dos puntos Es decir, esta distancia, o la longitud de este segmento que es lo mismo Entonces para ello observemos que la ordenada del punto P Es la distancia que hay del origen a ese punto a lo largo del eje Y O sea que esto es Y sub 1 Y La distancia horizontal del eje Y al punto P Es lo que conocemos como la abscisa del punto P Y así mismo podríamos decirlo para el punto Q Esta distancia horizontal que hay de acá hasta acá O sea esta distancia de aquí hasta acá Que es X sub 2 Y esta distancia que está acá que es Y sub 2 Esto es Y sub 1, Y sub 2 Y vamos a conformar el siguiente triángulo Observemos este triángulo que se presenta acá Este triángulo que tiene como longitud horizontal o este cateto Igual a la diferencia de estas dos longitudes O sea que esto es X sub 2 Menos X sub 1 Y Este catético, este que tenemos acá Sería Y sub 2 Menos Y sub 1 O sea toda esta distancia vertical Menos esta distancia vertical Entonces de esa manera podemos hallar esta distancia Que es lo que nos está pidiendo En este caso El problema De la distancia entre esos dos puntos Vamos a borrar acá La distancia entre esos dos puntos Sería igual A la longitud del segmento PQ Esta longitud Por Pitágoras es muy fácil de ver Esta distancia al cuadrado Es igual a este cateto al cuadrado Más este cateto al cuadrado O sea esto sería igual a la raíz cuadrada De el primer cateto Que es X sub 2 Menos X sub 1 Al cuadrado Más Y sub 2 Menos Y sub 1 Al cuadrado Esta es la distancia entre esos dos puntos Que era lo que nos estábamos proponiendo hallar Muy bien Aquí Lo podemos aplicar Para cualquier par de puntos En el plano cartesiano Eso es todo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!